Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¡Hey, guayos y caballeros! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy alegre, vivito y hablando casaca en el chocero. ¿Cómo estás, Chele? Hoy ando fusionado, compañero. Mire, le voy a decir algo. Hoy Chele hizo ejercicio porque se emocionó a ver a Alverellis en persona. Oíme, ¿qué coach? Mire, hoy Alverellis le puso a levantar 40 libras, si este con 5 libras de 15 días estaba muriendo. No, en vez Chele me deje levantarte otra 20 y me dice. Sí, hombre. Y no se puede. No se puede, no se puede. Bueno, iniciamos este podcast gracias a nuestros patrocinadores. Círculo K, también al Hotel El Clarion. Si usted quiere venir a un lugar divertido, está The Fun Place. Mire, The Fun Place tiene Under. En Under Casas pasan cosas misteriosas. Si a usted le gusta el oscurito. Sí, el oscurito. Si a usted le gusta el mercandengue y bailar música más relax, está... Despegado, bailar despegado. Beer Garden. Beer Garden. Ajá. Y si usted quiere ejercitarse mientras ve gente perreando, está el gym también. Nosotros, nosotros entramos en esa. Sí. Este todavía está el reto, porque vamos a hacer un reto con Chele. Un sábado a las nueve de la noche, vamos a venir al Hotel El Clarion a hacer ejercicio y mientras todo el mundo se pone bien hebreo. Ese reto lo hizo el escrisofénrico de Gazú. Sí. No yo, pero lo toca. Yo lo voy a hacer, porque quiero que la gente diga, mira, ese man, mientras yo perreo, este man se ejercita. Qué mentalidad de tiburón. Eso es lo que quiero decir. Y que lo graben. Y que digan. Alguien acompaña a Gazú. Ajá. Es como, pero tranquilo, César. Hay momentos. Hay momentos. Y hablando de momentos, señores. Estamos acompañados. Estamos acompañados de una dama, de una artista, de una... Cantautora. Cantautora. Y para con ustedes, Fanny. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, aquí, nerviosa. Hoy me vengo a graduar de ir a un podcast. Para cuando me prepare para ir a podcasts internacionales, que este ya es. Pero cuando vayamos más allá, fuera de Honduras, ¿no? O sea, que vamos de más acá nosotros. De más acá. ¿Qué nos quiso decir vos? Que vamos del charco. Que vamos de más acá. Que vamos de tierra adentro. Son mi primer podcast. Son mi primer podcast. ¿Cómo se llama aquella canción de la jornada? También es mi primera... ¿Usted qué sabe? Usted dedica de embow para... Sí, es que... Mire, usted... Yo no he dicho nada, ya me está fundando usted. Usted dedica de embow para enamorar, compañero. Sí, es que... Preciso y conciso. Hoy vamos a hablar del amor, confío. Del amor. Del amor. Porque Fanny tiene mucho que decirnos. Que del amor, de lo bueno a lo peor. De lo bueno a lo peor. A lo peor. A lo peor. Bienvenida, Fanny. Bienvenida. Gracias, gracias. Solo para que te den una idea, Fanny es una cantante que canta. Sí. Canciones que se canta. Sí. Ella interpreta canciones de ella. Y eso la hace cantante. Y canta autor. Y canta autor. Porque escribo mis canciones. Sí, y porque también actúa, puede ser autora. Autora. Muy bien. Fanny, háblame un poco de tu historia musical. Sé que... Bueno, ayer estuve escuchando tu música. Y indagando en las aguas turbias del YouTube. Ajá. Encontré buenas colaboraciones y buenas rolas. Pero no sé en qué género encajar tu música. No, es que ni yo sé. Empezamos turbio, ¿verdad? Sí. No, saben, yo soy un experimento social en este momento de mi vida. Y en el podcast también. Y en el podcast. Correcto. ¿Sabes? Porque he estado probando muchos géneros. A mí me gusta probar cosas. Poneme una rola de raspe o la mate. Vamos a ver cómo suena el... Ya que le gusta probar, vamos a probarlo ahorita. No, no, no. Pero, digo, en base a lo que yo he experimentado, lo que he vivido. Entonces, me gusta probar cosas. Entonces, de eso se ha tratado estos dos años. Quería encontrar un estilo personal. Y para eso a veces te toca probar distintos géneros, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que tal vez todavía no sabes en qué encajarme. Pero yo ya estoy segura sobre lo que... A lo que me voy orientando. Y eso es mucho más a la música house, a la electrónica. Siempre manteniendo un poco el pop. Y así. Y así. Pero tus inicios, contame. ¿Siempre te ha gustado ser cantante? Sí, yo canto desde los 11. Me gusta cantar porque empecé cantando en la iglesia. Si no empezaste cantando o tocando un instrumento en la iglesia... La batería. Fracasaste como artista. No, hice muy buena escuela. O sea, estuve muchos años ahí. Y luego ya como que también yo quería probar otras cosas que a veces en el entorno no te lo permite. O no te sentís tan libre, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a llevar este proyecto a otro tema, ¿verdad? Ok. Te empezaste a encontrar. Te empezaste a encontrar. Sí, quería encontrar mi sonido. ¿En qué iglesia cantabas? He cantado... Bueno, he estado en varias iglesias... ¡Corrupta! ¡Y su recta! ¡Y su recta! No, 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 no. En iglesia evangélica. Evangélica. Ahí creo que muchos de los que salimos después a hacer música hemos tenido buena escuela porque la verdad que estar en iglesia evangélica es bien estricto. Y somos bien perfeccionistas, considero. Ok. ¿Y en qué momento pasaste a cantarle a Dios al mundo? No, no, no le canto al mundo. Canto porque yo soy una persona creativa, ¿sabes? ¿Pero ella se considera música? Porque Dios me ha dado el don de que yo soy una persona creativa y tengo que... Ok. Pero bajo los términos de los pastores que se meten a pedo... Lo mundano. Lo mundano. Lo mundano. Es música mundana, ¿verdad? Trata temas de la vida cotidiana. No considero que sea algo mundano. Simplemente es de tu experiencia. Ay, espere, espere. Es que, espere, espere. Sí, están pasando cosas. Ok, entonces... Ahí la estoy soplando. Ok, entonces... La rocebo a Ali. Es que quiero aclarar, ¿verdad? Porque ese es como... Encontró su tema. Ajá, a ver. El tema de... Ok, si no es de Dios, no es de Dios, pues. O sea, ¿me entiendes? Y no tiene nada de malo, pues. Yo soy poco partidario a las iglesias. Con todo respeto. Con todo respeto, ¿verdad? Y no me voy a hablar de religión. Pero sí te voy a decir que ese identificar... O sea, no sé cómo lo toman si cuenta como música mundana para vos o no. No. La verdad que no. O sea, cuando es mundano es cuando habla de perreo, entonces. De rimazón. Ajá. O sea, es que todo va en base a lo que vos alimentas tu vida, pues. Entonces, yo no la alimento de eso. Entonces, no considero que estoy haciendo ese contenido. Oye, usted que lo excomulcaron en la iglesia, cuéntenme. ¿El reggaetón cristiano se perrea? No. ¿No? ¿Es que tenías a dudas? Ey, ey, ey. San Pedro, tírate un paso. San... No, ya, vos. ¡Puérate en serio, me! ¡Puérate en serio, me! No. 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 Ok, entonces. ¿En qué momento ya empezaste o a qué edad empezaste ya a encontrar que querías como salirte del flow de la iglesia y empezar a producir música tuya? Eh, no, pero en el que de los 15 empecé a ver con quién producía canciones, pero ya como tipo a los 20 años decidí que ya quería probar cantar mis canciones. ¿Cuando hay billete? Sí. Sí. Y ya empezás a trabajar y ya puedes pagar productores también. Ya querías dejar el escenario cristiano para ir más allá. Eh, sí, pero es que, como te digo, o sea, realmente nunca fue por dinero, siempre fue porque quería tener como un escape creativo. Un escape, un escape. Entonces, eh, a mí, la verdad que para mí, y lo voy a decir, ¿verdad? Eh, realmente cantar música cristiana requiere mucha responsabilidad sobre la vida de las personas con las que estás dirigiendo por el cargo que tenés. Correcto. Entonces, no quería yo combinar esas cosas y por eso es que decidí que quería que mi proyecto fuera con otro sentido y más hacia lo creativo, experimentar. Aparte que soy bien introvertida y aquí estoy en un podcast. Coibida, coibida, es coibida. ¿Dónde vino a caer, va? Aquí vamos a aprender a hablar la yeca. Y quería hacer amistades. Entonces, sentí que si tenía un proyecto y hacía algo de calidad, eso me iba a abrir como oportunidad a conocer a otras personas que también trabajan con mucha calidad en sus producciones. Y aquí estaba con el apóstol, la sub. Se iba con lo que sale. Ahora, ¿cuál fue tu primer tema? Ah, mi primer tema. Pero bien producido. Dios mío, no sé. No, trabajé canciones cristianas, fíjate. Hace mucho tiempo. Y luego ya en el, para la pandemia saqué una canción que se llama Esta Canción, que era como un poco romanticona, pero no todavía bajo este nombre que tengo, que se llama Fanny, cambiando la A por una vez. O sea, antes era solo Fanny con A, normal. Ajá. Ahora es, es que, ahora es que vos lo lees, es bien, es bien estético el nombre. Sí, bien estéril. Todo el mundo me pregunta que cómo se pronuncia. Pero es que tiene doble, yo le doble sentido, porque está Fanny, pero si lo lees como U, es FUNI, como de divertir, de diversión. Y todo el mundo me pregunta que cómo se dice, y yo, bueno, por lo menos me genera una conversación con las personas y... Es que es labiosa, vaya manera de entablar una conversación desde el nombre. Sí, porque todo es como, ¿cómo se dice tu nombre? Entonces ya, yo ya puedo explicar. Ok. Mirá, es que me lo quievo y le puse una U y cuál es el pedo. Literal. ¿Es tu nombre o el mío? O sea, el abecedario ahí valió. Sí. Correcto, correcto. No, muy bien, muy bien. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el Celín se quiere comprar un vehículo y no nos había dicho. ¿Y quisiera saber por qué? No, es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. ¿Ah, sí? Sí, así es. ¿Por eso ya vino a probar la Javal? Sí, mire, el H6, aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque, mire, aquí podemos enseñarle a la baby de que puede ver más allá de mí. Miren, demasiado en el techo, miren. ¿Y por qué quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe, prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parqueo autónomo es bastante, digo yo, para mí porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras, a los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe el tierrero donde me va a meter. No hay ni alcanzado. Este hombre sabe. ¿Y sabe quién más sabe? Usted si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Javal H6 y el Javal Jolion. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. Ahora, ¿por qué no otro, por qué solo Fanny? Bueno, nunca me he sentido como otra persona, no he tenido post tampoco. ¿En serio? ¿Qué aburrida tu vida? Ya le vamos a clavar uno aquí. Ya le vamos a clavar. Aquí vamos a indagar sobre tu adolescencia. ¿En qué colegio estudiaste? En una escuela bilingüe. ¿En cuál? En la Elbel. ¿En la Elbel? Sí. ¿No ponen apodos en la Elbel? No, no es que aburrida. No, sí ponen, pero es que así como vos me ves a mí, yo soy como un poco seria. Entonces la gente no me tiende a poner mucho. ¿Hasta para las serias hay apodos? Ella es la que se siente enfrente. Ella es la que se sienta enfrente. Bueno, si tuve apodos, no tú. Ah, ¿sabes cómo me decían? Ya me acordé, porque ahorita que te vi el pelo, yo dije, ¿cuál es tu rutina de pelo? Ajá. La colocha. Porque yo soy colocha. No, pero es que ese es un apodo. No, es ondulado. Sí, eso es. Es ondulado. Es no colocho, es ondulado. Sí, a ver. Es un apodo, porque yo soy colocha en realidad. Pero es mejor que le digan colocha que pelos de como aquel, babo. Sí. Pelos de lote. Sí, pelos de fe. Sí, más que puedas, sigo. O sea, que una persona sin apodos, ¿es la gente sola en la vida? No, la verdad que no. Muy bien. Siento que he llevado mi vida tranquila, porque nadie me ha puesto un apodo. Mínimo una persona normal tiene que tener cuatro apodos en su vida. A ver, ¿cuáles son los tuyos? Chele, chele. Pan blanco. Pan blanco. Muy bien, uno. Ajá. Culo triste. Culo triste. No, en serio, Fanny. No estoy bromeando, Fanny. No, yo te creo. ¿No has visto uno de esos tristes, entonces? No, la verdad. Pero ahora que te vea a vos, eso es lo que voy a pensar. Culo triste. Ok, dale. Otro. Y también me decía mantequilla. Mantequilla. Sí, y el otro que, el que todo el mundo conoce, que sale de Chelín Cheloyo. O sea, Tin Cheloyo. Porque cuando corro me pongo rojito. Ok. Entonces ahí sale Chelín Cheloyo, pero yo lo macheté, pues lo mutilé a Chelín. Son apodos tan turbios, compa. El mío, pues, tiene que ver con mis orejas, pues. Dumbo, Digicel. Digicel. Despero por desesperado y Gazú, pues. Gazú. ¿Eh? Me degradué del barrio con cuatro apodos. Y vos si agarraste uno de tus apodos. Sí, porque no había de otra, pues. Tampoco me va a poner Alan en Intergaláctico. Entonces, como... O yo, el apóstol Andrés, no se puede, pues. Sí, pues, D.A. Alan ya estaba agarrado por aquel, pues. Sí. Y yo no lo podía agarrar yo. No pedías, no pedías. Ok. Pregunta. Tu música, siento yo, ayer estaba escuchando tres temas. Tres en específico. Tienen un flow bien Billie Eilish. Sí, tenés esa vibra de tristeza en la música. Algunos temas que van bien tristes, ¿verdad? Pero tenés esa inclinación musical también, ¿vas para ese tipo de flow de artista? Es que yo creo que tengo un poco de nostalgia acumulada. Y entonces, por eso a veces se transmite. Me gusta como que a veces la música se va un poco oscura. Y oscura no me refiero a que trata temas oscuros, sino que musicalmente las notas no son tan alegres. Sí, es como, más, estaba escuchando y yo quería sentirme triste por algo. Como desamor, pero bien, desamor, así como filosofía. Yo ayer puse un tema y, uy, ya me ocupo una novia. Te amo, sepaste. Ocupo una novia para ponerme triste. Voy a llamar a Draco. Y más que está lloviendo. Ajá, ya. No, aquí está lloviendo. Y más triste porque hay goteras, pues. Compañero, capajero, hombre. Usted no tiene goteras. Sí, tengo goteras, compa. Y ya la fui a verificar con el drone. Me miré dónde estaba. Una gotera con una pailita tiene. Sí. Ah, bueno, ahí le creo. Sí. Pero Fanny no tiene. Fanny no tiene. No, Fanny no tiene pinta que tiene goteras en su casa. No, no tiene goteras. Pero sí, o sea, te entiendo totalmente. Sí, hay un poco de nostalgia. Creo que también ocupaba sacarme toda esa nostalgia que tenía porque estoy empezando a producir ya otro tipo de canciones que van a salir más adelante, que ya van más enfocados en sentirte como más empoderada, ¿me entiendes? O sea, le vas a cantar más a las mujeres ahorita. Sí. Ok, al Yomando, pues. Yomando, el empoderamiento femenino. Sí, estábamos superando la etapa triste, pero ya estamos en el empoderamiento. ¿Esa, muchas de esas canciones tristes, ¿tienen alguna dedicatoria para...? Una realidad detrás. ¿Alguna realidad de algún pasado? Yo creo que, pues, puede ser que sí, porque he tenido mis relaciones en el pasado y tal vez no. ¿Quién es el individuo? No, no, no. Ya lo ponemos frío. Ya lo ponemos ahí. No, y todo te inspira, pues. No, no hay nadie en particular. No, a mí me inspiraron a estar solito, pues mejor. Sí, mire que... ¿Estás soltera? Actualmente sí. Miren ustedes. ¿Qué más en el CD? Mire, ahorita ocupa... Cada artista ocupa una depresión para sacar un buen álbum. Sí. Sí. No, este es el mejor momento. Este es el mejor momento. Los hombres, cuando estamos solteras, estamos más enfocadas en nuestras metas. Los hombres también. Dígale, compañero. Nosotros también. ¿Y qué, pues? Mire, no hay nada mejor que trabajar con el corazón roto. Eso sí. Mire, ninguno... Para ustedes. Todos los que trabajan conmigo han sido... Somos engañados. Bueno, a vos ni te quieren en tu casa. Entonces, de ahí ya... ¿No tenemos papá? Sí, no tenemos papá. Usted tiene papá, Pollo. Sí, va. Pero no vive con él. Sí. Bueno, Pollo es el raro de nosotros. El que tiene papá es el raro. Entonces, aquí el primer requisito en el choucero para trabajar aquí es que usted tenga una herida amorosa para que usted se enfoque en el trabajo. Sí. ¿Y cuál herida amorosa tienen ustedes? ¿Cuántas? Le cuento la suya y usted cuenta la mía. Yo tengo 22 años, pero mi vida amorosa parece de 30. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿A qué les dio cuenta? No, ustedes piensan lo que les dio cuenta. Bueno, mejor temprano que tarde. Eso sí. Eso yo lo dije también. Pero es cierto, es cierto. Ni moda, uno nos agarra tarde. Entonces, volviendo al tema de la música. Ya hablamos de desamor. Sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de la música, hablamos de desamor. Pero también yo estaba escuchando tu música y tenés dos canciones que a mí en lo personal me gustaron y en las cuales yo digo, pucha, aquí voy a poner esta canción para hacer pesa. Pues no tengo brazos, pero vamos a hacer con esta rola. Que es eco, que tiene esas vibes como electrónica. Eso. Y me gustó bastante porque también le metes tu verso así como en inglés, pero combinar eso más que todo, esas melodías ambientales fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué te llevó a agarrar este poquito o combinarlo con lo que vos haces? Bueno, estoy trabajando con un muy buen productor actualmente que se llama Abel. Abel Didit. Abel Didit, lo que no sé. ¿Quién es Didit? Entonces, realmente yo me enfoco mucho como en llevar las ideas, pero luego él hace su magia en temas de la parte musical. Entonces, es bien colaborativo cuando nosotros vamos al estudio y ambos tenemos bastantes influencias similares musicalmente. Entonces, eso ha hecho que también lo llevemos a la parte de las canciones. Esa idea no se la robo porque eso es de él. O sea, realmente hacer esa parte del beat que ya la parte instrumental es totalmente a ver. Ok. Ahora, con el tema de tus metas. ¿Nunca te dio por entrar a una academia, por ejemplo, de TV Azteca o participaste en ese tipo de concursos de canto? Estuve en un concurso hace mucho tiempo de refrescos con los que participé con Jorge Alejandro, que ahora está en Los Catrachos. Ah, dígalo, sin pena. Ese refresco está con nosotros. Dígalo, dígalo. Tropical. No, hombre. Jorge Alejandro estuvo en Pesci. Ya es. A ver, a ver, yo no quería decir. Bueno, ahí lo editan. Fue una onda de Tropical llamada La Voz, ¿verdad? Ajá. Que se grabó en el otro salón. Sí, para aquí se grabó. Yo vine a ese. Y estuve también con Katherine, que estuvo en un programa de televisión bastante reconocido. Y yo creo que de esa vez yo dije, no, la verdad que para mí esto no es lo mío, como estar en un reality. No, no es mío. Donde la gente va a ver todo lo que yo hago, que si me duermo, que si amanezco despeinada, que... Ajá. Entonces, no quería exponerme a eso porque yo sé que te va a dar bastante exposición, pero dije, realmente yo quiero estar con el costo de lo que significa tener esa exposición. Entonces, lo sopecé y dije, no, la verdad que me gusta la vida dura de ser artista. Le gusta sufrir. Le gusta sufrir. Mira que aquí el artista casi no come. Sí. ¿En qué reality de televisión estuviste? No, no estuve. Ah, no estuve. O sea, eso hizo que yo no decidiera participar en... En academias o cosas así. Ah, ok. Ya, 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 ya. Preferís más estar detrás de eso y hacerlo con puro talento, darte a conocer con puro talento. Sí, a través de mi trabajo. De manera así. A pulmón. Aunque sea como un trabajo, un camino que te cuesta más, que te toma más tiempo. Yo, o sea, he corrido desde muy pequeña y, vaya, por ejemplo, vos sabés que tenés que llegar a la meta en una maratón. Correcto. Entonces, como que eso me ha dado bastante resiliencia, pues. Saber que nadie me va a levantar, pero yo me tengo que motivar a mí misma y que hay una recompensa que me la doy yo también. Ok. Y alguna vez, un aplauso. Barra, barra. Aquí, barra. Barra. Y veo que tenés bastante, obviamente, bastante inclinación a la música anglo, del estilo, todo. ¿Has considerado hacer como más música urbana o no consumís ese tipo de música? Eh, no, pues tengo una ahí que viene. Es urbana a mi estilo. Gasú, tírate un paso. Es urbana a mi estilo, pero es urbana. Es urbana sentimental. Ay, para llorar, no. No, no, no. Reggaeton triste. No voy a perrear triste. Mira que aquí hacemos las cosas, aquí hacemos las cosas tristes. Perreando triste. Sí, pero es feo, perreamos cepado. Eso está bueno, una buena temática. Sí, ahora pregunta, ¿usted perrea? ¿Vos perrea? Yo bailo, sí. ¿Baila pegado usted sí o no? Ajá. No, de alejitos. A menos que se dé confianza. Es fresa. Es fresa, gasú. Sí, soy fresa. Las que bailan despegado son fresa. Sí, y parte que me gusta que lo acepte, tío. Sí. Aquí hemos entrevistado fresas de closet. Que comen frijoles y eructan chorizo. Sí. No, hombre. No, hombre. Chele, ese es para el otro podcast, hombre. Ese es para el tranqui. No, no. Ella lo acepta. Qué fresa. Está bien. Legal, está legal, está legal. Eso puede ser. Hay que ser transparente. Sí, pero no tanto, pues. No tanto, pues. Ok. Ahorita estás trabajando con Abel Deer, anterior a ello. ¿Con qué otro productor trabajabas? Con Chia Casanova. Tiene un EP con él. Tiene un EP con Chia. Oye, Chia es muy bueno y tiene su nicho. O sea, lo interesante de Chia Casanova no es alguien que es popular en radios, a nivel de streaming. Él tiene su nicho. Es como el mismo fenómeno de Atomic Growth que tiene su público y lo maduran. O sea, lo cuidan y lo van tratando. Lo van tratando. Como el barro. Ajá, como el vice. Van haciendo más y más y más hasta que llenan shows, llenan sus bares y todo eso. ¿Qué tal la experiencia de grabar con Chia? Muy buena. La verdad que aprendí mucho. Él tiene una forma muy distinta de componer a la que yo tengo. Normalmente yo llego con letras. Y a él le gusta como, a ver, vamos probando con este sonido y empezamos a tarear y hasta después avanzando las letras. ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso me gustó mucho. La verdad que él tiene todo este bagaje musical, educación musical, que me gustó también como poder conversar con él en el proceso de hacer estas canciones. Y no, la verdad que un saludo para Chia, mis respetos para él. Y muy agradecida de que se sumara a hacer canciones conmigo. ¿Qué te puedo decir? O sea, fue un excelente proceso. Saludos a Chia y Casanova. Aunque usted no lo crea, yo salgo con un video de Chia y Casanova. Uy, compañero, ¿cuántos años tenía usted ahí? No, no, no. Yo trabajaba en el EIC Centro. En el de Manuel Bonilla. En el de Manuel Bonilla. ¿Por qué? Me lo tienen estudiado. Porque ese es buen video. Ya me tiene. Pero, o sea, no por usted, compañero. El video. Ya le montó inteligencia esta mujer. ¿Cómo llamas a Chia? Espérate, yo salgo en dos videos musicales. Salgo en... No, es que ella no sabe. Sí, ella no sabe. Espérate, espérate. Ella no sabe, ni yo sé, porque no me acuerdo. Ella no sabe. Chia... Ahí le va a salir el video. Chia, Casanova. A mí me va a dar. Yo, mis pelos... Uy, ¿cómo? ¿Cómo es, compañero? Mis pelos salen, mis colochos salen. Ah, sí, sí, sí. Esta fue, esta fue, esta fue, esta. Ahí salen mis colochos. Yo con unos lentes locos ahí. Así como salí en el video de... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Pero ahí salió. Pero en el video que salí, pesaba 120 libras. Estaba tieso, oye. Estaba frío. Estaba frío. ¿Cómo se llama? Es de la JCP con Big Nango y... Háblame directo. Eso es lo que quiero. En esa rola salgo. Si necesito compromiso. Ajá. ¿La he escuchado esa canción? No. Ella sí puede hacer esto, fíjate. Aquel no. Aquel no. Sí, sí, aquel no. Ok, ¿cuál? Y de artistas nacionales, ¿qué artistas nacionales consumís? Los que ya mencionaste. Me llevo bastante con ellos. Está Tommy Rose. Me gusta mucho su música. Me gusta Chia. Consumo la música también de Lauren Sofía, que también es un poquito pequeño. Lauren Sofía. Lauren Sofía. Saludito ahí. La he chequeado ahí. Tiene muy buenas canciones. La verdad que yo me llevo bastante con los artistas independientes, que somos bien poquitos, en el sentido de que nuestra escena, nuestra escena es como bien, porque claro, no es tan comercial. Entonces. ¿Pero no crees que el fin tuyo es hacerte comercial? En algún momento me gustaría, porque sí busco que mi proyecto sea autosostenible. Actualmente no lo es. No, es complicado. Sí. Entonces sí, no le voy a decir que no. O sea, no lo quiero. Sí lo quiero. Y por eso a veces trato, como siempre de, aunque mi música suena bien experimental y un poco nostálgica, meterle un poco de ese feeling comercial. De queso. De queso. Es re quesón. Para las canciones urbanas que vienen. Ok. Pero sí, es mi enfoque. Y aparte de esos artistas, ¿tenés en el mapa otros artistas urbanos con los que te gustaría experimentar? ¿O otros artistas en general? Ya, un hilo. Curiosamente, he estado trabajando en una punta, así que ahorita me gustan las catrachas, baby. O sea, me gusta como lo que están haciendo. Las catrachas. ¿Con las catrachas estás trabajando ahorita un tema? No, quisiera. Quisiera. Vaya, las catrachas. Dile de ahí. Ey, ey, ey. Tita aquí, tita aquí. Ey. Tita aquí, tita aquí. Ah, tita aquí. Sucudú, sucudú, sucudú. Machuca, machuca. Chile. Machuca, machuca. No, ya, 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 ya. Son súper talentosas, la verdad. Me gusta la voz de las dos vocalistas y el tema de toda la coreografía que están llevando. Me parece que lo están haciendo muy bien. Y eso es algo que vos ves que perfectamente se puede exportar, pues. No solo para que sea para consumo hondureño, sino para a nivel global. Bueno. Y eso me gusta. ¿Qué música nunca harías? No, no te voy a decir que nada, pero es que todo se basa en mi contenido. O sea, yo nunca te voy a poder cantar algo que no he vivido. Eso es el tema. Vos escribís todas tus canciones. No dejas que nadie te escriba. Y por eso empecé a escribir, porque no sentía que me relacionaba mucho con Selena, por ejemplo, que es una canción que todo mundo, cuando te dicen cantate una canción en un karaoke, yo no puedo cantar una de Selena porque no siento que con esto me... Interpretar. Ajá, interpretar. Entonces, sí, por eso empecé a escribir. ¿Y hacés covers o no? Estuve un tiempo haciendo covers. Cuando empezaba a aprender a usar mi micrófono, mi consola y todo. ¿De quién hacías covers? De Camilo, de... ¿De quién más? Dua Lipa. ¿Dua Lipa? Dua Lipa, sí. Bien agringada, ¿verdad? Sí, bien agringada. Bien anglo, pues. Bien anglo, pues. Esta mujer no la acción, escuchando que el raspe... No, no, no. ¿Le metería a usted un raspe? Con letra limpia. Un raspe sucio con letra limpia. Un de raspe sería eso. Un de raspe. Eso es un de raspe lo que se viene. Es de chimón, no raspe. Sí. No raspo. Ahora, el dancehall también es una... Por tu tono de voz, algo que te diría muy bien, supongo yo. Hay artistas como KK, como otros artistas que hacen música... Fresh. Fresh, oíme, fresh. Saca muy buena música y tiene una voz bien tranqui, puede dentro de lo que cabe. Ahora, con el tema de tus próximos proyectos, ¿qué se viene? Bueno, estoy sacando canciones este año y esta canción urbana que les estoy diciendo que voy a sacar... ¿Es solo tuyo o es una colaboración? No, es mía. Viene como parte de un álbum que trabajé con Abel. Viene muy pronto también. Entonces, quiero hacer eventos en vivo. Estoy pensando en experiencias así bien únicas. Y eso, por el momento, trabajar mucho, seguir trabajando en conexiones fuera de Honduras para poder como... Seguir apoyando a la gente también que se une a mí en estos proyectos porque no lo hago sola. He conocido personas que me apoyan en la parte de visuales, en la distribución. Entonces, para mí es importante como a veces presentarme y dar la cara en mi proyecto porque hay gente que cree en mí. Entonces, por eso es que también me animo a no ser tan introvertida y salir a dar entrevistas. No, y aquí nosotros creemos también. Aquí nosotros creemos en usted, pues. Pero fíjate que, hablando de shows, yo la primera vez que yo te conocí fue en un evento que tuviste por Plaza Maderos. Y estabas cantando por ahí y tenías bastante público. Y yo digo, ¿quién? ¿Quién en realidad? Quiero saber quién está cantando porque yo estaba abajo. No es que yo estaba en el evento. Entonces, subí a comprarme ahí mis dos que tres alitas. Andaba herido yo, pues, del hígado. Entonces, después de eso yo vi y me llamó bastante la atención. Tenías de público, tenías a los bohemios, me fijé. Y yo, pucha, digo Dios. Y también yo esperaba, como vos decís, los covers. A ver qué está cantando. Y no eran letras tuyas. Creo que fue el logo la que estabas cantando. Sí. ¿Y cómo vas con el tema de los shows? A ver, los shows también requieren de inversión en temas de audio, de iluminación. Pero los hago a medida voy sacando un proyecto musical para que vayan en congruencia con eso que estoy haciendo. ¿Crees que en Honduras le apuestan a los artistas en cuestión de shows? La verdad que es que siento que carecemos también como de querer cosas distintas a veces. Como que el público no quiere probar cosas distintas. Pero, bueno, si no hacemos el esfuerzo de promoverlo, no vamos a saber si la gente va a llegar. Por ejemplo, yo quedo muy sorprendida con la gente que me visitó ese día. Yo hice mi convocatoria. Pero también habían personas que yo no conocía y que sé que fue por el boca a boca de que llegaron ahí. Y para mí era muy importante darles como toda la experiencia de tener mi escenario, de que hubiese humo, que las luces y todo. ¿Estaba bien armada? Sí me preocupo porque más adelante quiero que se siga corriendo la voz de que lo que yo hago está bien hecho y que es una experiencia. Y que paguen más. Y que paguen. Y que paguen, lo importante. Para que vean que esto es una inversión. Ser artista no es una cuestión de ah, solo quiero ser artista, pues. Y ah, vamos a cantar. Es otro pedo. Es otro 20 pesos. ¿Y has tenido tus primeras contrataciones por parte de otras personas que te han contratado o todavía no has tenido eso? Sí, he cantado. Tal vez no a manera de funny como tal, sino que como siempre me he dedicado a cantar, entonces he cantado en eventos privados. Ok. ¿Y qué música he cantado? ¿Siempre tu música? No, ahí sí ya mi música anglo, la que canto. Mezclas, mezclas. Coversitos, sí. Por ejemplo, me gusta bastante la música clásica o esos covers así como bien de jazz, entonces eso es lo que toco en eventos. Muy bien. Es que tienes tú un estilo de música bien exquisito. Bien gourmet. Bien selectivo. Ella no podría salir con alguien que y que, hola, bienvenida, tumba la casa. No, no, no. Apágame eso. Ajá. Vos bajan el carro ahí. Vos escucha y se baja, mi amor. Se agarra uber. Sí. Mejor se va a pie. Se va a pie. Sí, mejor se va a pie. Ya la vamos a llevar al Chaucero Podcast a ver qué, al Chaucero Tranqui. Al Chaucero, no. Un chaucito ahí que es una rola. El Chaucero Tranqui. Ella no va a abrir cuando ya estemos pegados heavy, heavy, ella no va a abrir. Ella, usted no va a abrir. El Chaucero Tranqui es una serie de shows. El show no va a abrir, ¿verdad? No piense mal. Es una... Me quedo bien. ¿Qué? No, nada que ver. El Chaucero Tranqui es una serie de shows que nosotros hacemos de humor negro. No apto para gente sensible. Sí. Si usted es una persona sensible, no vaya. Porque le vamos a quedar mal, pues. Y nosotros aquí en el Chaucero Podcast, que es lo que tenemos aquí, nos comportamos. Aquí es humor blanco. Aquí es humor blanco. Como yo. Sí, sí. Ya en el Chaucero Tranqui no tiene nada, hay un desmadre. Pero te invito a que vayas. Va. ¿Te gusta el humor negro? Yo soy abierta a experimentar cosas. Vamos a ver. Le voy a dejar un test de películas. ¿Te gusta Scary Movie? Scary Movie. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Mentira. Está mintiendo. La que sale chucky. No, o sea, la veo. Pero te gusta. ¿Te gusta? Sí, la American Pie. Puedo disfrutar. ¿Disfrutas American Pie? American Pie, está bien. ¿Disfrutas yacas? No. No, ahí es donde entramos nosotros. Ya nosotros jugamos como... O sea... El último nivel no lo pasó. El último nivel no lo pasó. Nosotros somos algo como yacas, ¿me entiendes? ¿Cómo no le va a gustar yacas a usted? Mira que una de mis citas... Yo algún día, una de mis citas hipotéticas que alguna vez sueño es ver yacas en una primera cita con alguien, fíjate. Es algo lindo. Si no, no pasa la prueba. Si no se ríe o si no le da cosa a la serpiente a aquel que siempre le andamos mordiendo el DKU, no merece estar conmigo. No es digna. No es digna. No es digna. Bueno, pero ahí ya otro filtro. ¿Qué otro? Vamos a ver. ¿Qué otro? Mira, está... Aquí está en recuperación ya. Sí, la vamos a mandar de recuperación. Sí, está en recuperación ya. Vamos a ver. ¿Qué película? ¿Cómo se llama? ¿La de Ice Cube o con...? El que está en cámara tampoco sabe. Es que este es cristiano. A veces te lo corrieron de la iglesia para un concierto de Bad Bunny. No, en serio. ¿Es cierto o no? Es cierto. Ahí está. Es cierto. Aquí tenemos historia. Mira, vamos a ver. ¿Qué otra película? Sí, de humor ácido. Es que me fui al extremo con Jackass, creo. Sí, Jackass. ¿Cómo se recupera? Dígame usted, Lucho, una. Soul Park. ¿Te gusta Soul Park? Sí. Ah, entonces sí. La recuperación la puede pasar. ¿Te gusta... ¿Has visto Bojack Horseman? No, ese no. ¿No te gusta? No lo he visto. Te la recomiendo. He visto el otro. Ricky Morty. Ese sí lo he visto. Ah, es que Ricky Morty... Tiene sus temas, pues. Sí, tiene sus temitas, pues. Pero no es tan hardcore, pues. Sí. O sea, ya... Es digerible. Es digerible. Ajá. Eso. Es digerible, es digerible. Ya... Pucha, me siento más bueno que le gusta Jackass. Quiero terminar este podcast. Chelina, ¿a usted gusta Jackass? No. No. Yo lo veía escondida, pero... Déjeme defenderme, mire. Yo no... Tampoco, pues. Yo no lo miraba porque mi mamá me lo prohibía. Mi mamá me enseñó a ver Jackass. Y yo lo miraba, pues, porque siempre a uno le gusta lo prohibido, pues. Mi mamá... Pero no te gustaba. De vez en cuando. Ajá. Pero no seguido como aquel enfermo. Mi mamá... Joder, mamá. Mi mamá, loco... Mi mamá... Ya nos perdimos el tema de ella, pero ahorita quiero aclarar esto. Mi mamá me sentaba y me dijo, miremos Jackass. Y yo, ok. Vamos. Vamos. Ok. Este, ya para ir aterrizando más con... Para que yo ya no los entreviste a ustedes. Ajá, ajá. No, pues, puede preguntar. ¿A quién libre el vendido? Sí, porque... ¿A ustedes qué tanto los entrevistan? Mire que es una buena pregunta. Buena pregunta. Aquel... Bueno. ¿Aqueles son las flores de Barranco? ¿Lo entrevistan? Sí, me entrevistan. Ahí, en lugares de dudosa precedencia. A mí... A mí es raro, fíjense. Ahora me entrevistan raro. Es raro. Ahí le hace casting en el cuarto. Sí, sí, sí. Bueno, es parte de tener un shock. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué pedo! A usted... ¿Qué películas tiene que ver el hombre que... No, ¿cómo es? ¿Qué películas le debe gustar...? Pucha, ¿cómo tengo que formular la pregunta? ¿Cómo? Ajá, ajá. ¿Qué películas tiene que ver el hombre para que usted...? Para que pase un filtro. Ajá, para que sea un filtro, ajá. Dame un tip de cuatro películas. Ay, no, la verdad es que mientras sea una buena historia y tenga buen como arte, arte la película. No, 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 no. Como... Mire, mire, ok, mire. No. Ahorita estamos conociendo a Fanny, la cantora. Su personalidad. No, no, en los Oscars. Esto para que usted lo tenga presente. A mí me gusta el buen cine también. Ajá. Pero es que me encanta el cine, choco. O sea, me encanta el... Así, pues. Me encanta el racismo en las películas de los noventa, pues. O sea, así. Ajá. Así. Pero, vaya, por ejemplo... Te aguanto un Deadpool, vaya. No, Deadpool. Es suave. En la uña, el dedo, pues, Deadpool. Pero es lo más incorrecto que hay ahorita. Irónicamente, Deadpool es lo más incorrecto que hay ahorita. O sea, solo para que miremos... Qué bueno. Solo para que miremos el problema en el que estamos, a los que nos gusta el humor negro, Deadpool es lo más incorrecto que hay ahorita. Echémonos un ojo, 10 años atrás. Ah, ¿sabes qué? ¿Te gusta Deuce Bigalow? No. Compañero, usted dice 10 años atrás, yo tenía 10 años. ¿Qué es eso? No, no, es cierto. ¿No has visto Deuce Bigalow? ¿No has visto? Sí. Referencia visual, ocupamos Joseph y Mala. Ok, ok. Un gigoló, un gigoló... Esa sí la vi. Esa me suena. Un gigoló, la de este man de... Espérate, vamos a ver. Un gigoló perdido en Europa. Esa sí me suena. Creo que sí la vi. Película... No está en mi top. Un gigoló. Pero este es el top de películas de Gazoo. Sí. Este, de Deuce Bigalow. Ah, mira, esta. Ajá, sí, sí se conecta. Sí, la vi. Bueno, es que... Esa está en tu top. Es que son películas que... Son... Es como... Digeribles para vos. Es como parte de mi personalidad, ¿me entiendes? Mira, American Pie. Jackass. ¿Cuál otra había dicho? Deuce Bigalow. Jackass, número uno. Jackass, es que Jackass es lo máximo. Desde ahí, ya. Pero tengo un gusto refinado. Por ejemplo, me gusta... Una de mis películas favoritas es La Vida es Bella. De la película italiana, que ganó un Oscar. Y también... Sí, nos vamos a decir, pero que me gustan, pues. Es toda una dualidad. Si hablamos de películas... Me gustan las películas gánster, por ejemplo. Me gusta... Este... Estar ahí en la Conta. Día de... Bueno, pero es que es historia. Día de entrenamiento de Denzel Washington. O sea, yo voy... Yo salgo con una chava y le digo, vamos a ver una peli a mi casa. O sea, yo le clavo... Día de entrenamiento... No, 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 no. No, 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 no. Esa música no. Pero yo le clavo la película, Denzel, la de... Día de entrenamiento. Y si yo veo que le deje mala cara a Denzel Washington, no, mija. Aquí no. Ah, Denzel. Ok, pero Denzel es el buen actor. Sí. Pero vos le pones a película fan y se va. Sí, yo le pongo... A Dios, Díaz. A mí me gusta como la del Hotel Budapest. Vaya, yo creo que... Desde Misión Imposible me la... Ah, no, para las gracias miremos los de Jim Carrey, pues. ¿Dónde sabes qué? Jim Carrey tiene buenas. Hay una que tiene él como que está en un reality. Ah, el show de Truman. Esa me encanta, por ejemplo. Y usted, Chele, dígame qué película... Usted no sabe nada. No, mire, omitamos la pregunta. Siguiente. Es que Chele... Estamos en entrevista. A ver cuál, cuál, cuál. Chele, una película que una mujer tiene que ver para que pase el filtro con usted. Un milagro en celda. ¿Usted quiere que nos salen así, entonces? Sí, para que llore conmigo. ¡Wow! No, 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 no puede ser, no puede ser. Nos enviamos, compañeros. Sí, nos enviamos. Vamos de personalidades. Es que quiero... Estamos conociendo a Fanny, la cantante. La cantante. Que se vean así como los contrastes. Ajá, los contrastes. Ahora, Fanny, ¿qué música debe escuchar el hombre de sus sueños? O en una cita, ¿para usted la música es una red flag o no? Que ponga en el... El gusto musical. Ah, el gusto musical. Sí, sí. O sea, de entrada sí. No, ya me juzgó. Usted, compañero. Yo le sample... ¿Tú fit? ¿Ha escuchado a Tú fit? ¿Tú fit? No, no he escuchado a Tú fit. Ni la escuche, por favor. Es música sentimental. Gansta. No, es que no sé cómo decirlo. Es que mira, es que va a sonar enfermo, pero... Me da miedo. Nada, yo... Tú fit es un brother... ¿Tú fit? Tú fit es un brother... Es que... Solo voy a decir algo. Escuchen las canciones. Escuchen. Se lo recomiendo. Sí, sí. ¿Te quedó? Tú fit. Es que no sé por qué la gente va a decir... No, qué madre que... Es que es música... Es música sensual. Y se ríe. Es como para estar con estos sillones rojos, la luz se leen roja. Ajá, es una música para... Es tu especialidad. ¿Cómo sigue? Es la música que ponemos como en el... Para el entorno. Es que mire, ya me está levantando falso esta mujer y yo ahí ni me conoce. Falsos testimonios. Sí. Falsos testimonios que a veces son verdad, pero mire. No, no, no. Es que es música. Es que... Me malea, pues, porque me van a juzgar, pues. Es música, es música. Pero el solito se puso ahí. Yo no sé. A ver. Too Feet es un grupo... Es que, espérate, no sé si... Es un brother, creo. Que es productor y el man hace música sensual. ¿Vos has escuchado una canción que se llama... Es que... Fuck Yourself. Sí, creo que se llama. El nombre está potente. Pero el repero en la canción es... ¿Saben qué se le voy a poner? Porque... No, no, no. Bueno. Van a bajar el podcast. No, la canción... El man hace música bien sensual. Ajá. Como para table, creo que. Pero table europeo, ¿verdad? Ah, ok. Pero es buena música. Yo hago ejercicio... Mañana vamos a hacer ejercicio con esa música. ¿Para qué me preocupes? Va a hacer ejercicio solo. Para que no me busques. Solo, ahí al gimnasio mañana. Pues, es... Va, pero a mí me gusta viajar escuchando eso porque tiene unos bajos bien ricos. O sea, tiene bien un flow. Ok. Es que todo suena mal. Donde fiamos. Pero, mira, Fanny. Ajá. ¿Qué género musical debe tener el hombre de su sueño? Ajá. No, o sea, que tengo un gusto. No, dígame pues. Solo no me vaya a salir con ya lo que ustedes mismos me han dicho. Fanny, 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 si usted se sube a mi carro, hipotéticamente tenemos una cita. No, con que me lleve con música house, yo voy de lo más tranquila. Ah, no, es que house, para house tengo mi casa yo. No, este, si yo veo, usted se sube a mi carro y escucha un gangsta rap. Dame ejemplo. A ver, cantalo. Still Rui, vaya. Ajá. Ajá. Doctor Rui. Ah, ¿cómo se llama? Gangster Paradise. Ah, esa me gusta. Un Kendrick también la escucho. Es que Kendrick es muy... Ajá, huevo. Mira, ah, un Kendrick es muy dramaturgo. A mí me gusta. No, pero Gangster Paradise me gusta. Bueno, Gangster Paradise... Ya, mi querido productor, ya. Pollo Drie, por favor, ya. Pollo Drie. Este, este... Kendrick, que Gangster Paradise, es buena rola, pero es lo más sano en esos años. Yo voy de Gangster Paradise para abajo. Pero, 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 usted, Chely, pero usted se sube al carro. Lo insano. Pero si usted se sube en una cita con Chely en su carro, de entrada le va a poner... Póngame el intro, por favor. ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? Pero es hipotética. ¿Cuál carro? Imagínese usted suyéndose al carro y ojo lo va a escuchar eso. Solo eso. Bueno, vamos para las fiestas, ¿verdad, Chely? Mire, yo le voy a decir algo, no me juzgue. No me juzgue. Chely, yo diría vamos de fiesta. Porque Dios obra de maneras misteriosas en las personas. Fanny, le voy a contar una historia. Una vez le pregunto a Chely, ¿quién canta American Woman? Y todavía lo está viendo de frente. ¿Quién es él? No sabía quién es Lenny Kravitz. ¿Cómo rayos no vas a ver quién es Lenny Kravitz? ¿Cómo puede vivir en un mundo donde él no sabe quién es Lenny Kravitz? Yo tengo buen músico. Yo tengo buen músico. Muy gusto musical. Solo que me gusta lo sucio. Tengo mi ropa barata y mi ropa cara. Todos sabemos esa cosita. Compañero, entonces él me pregunta y yo no sabía, pues. Y yo sé que Nilo Espinal, si ve esto, no se siente orgulloso de mí. Con cosas que pasan. Fanny, ok, ya para terminar. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Me pueden encontrar en YouTube. Fanny se escribe F-B-N-Y. Me pueden encontrar en TikTok. A veces subo cosas ahí y en mi Instagram también. Ok. Y pueden streamear mi música en todas las plataformas de streaming, pero váyanse a Spotify, por favor. Compañero, que por cierto, yo a Fanny también la vi en un TikTok que se le fue viral. Que fue su carta de presentación y el video se fue viral. Que decía, soy una artista hondureña, hago tal cosa y tal cosa. O sea, ¿cómo viste vos ese efecto en el TikTok y que un artista ahora se tiene que apoyar de las plataformas digitales? ¿Cómo lo ves eso de tu punto de vista? Bueno, te cuento que en esa ocasión yo andaba grabando un video musical en Costa Rica para Lobo. Y estaba en el aeropuerto y dije, ¿será que pruebo subir un video? Y entonces solo me grabé, le voy a poner este texto, me fui y en lo que ya estaba en la casa vi que tenía como bastantes likes. Viral. Mira, Chelec. Y yo, wow, ¿qué está pasando? Y la verdad que me gustó porque creo que de otra forma no hubiese tenido la canción el empuje que tuvo en ese momento. Creo que a veces no nos gusta estar en TikTok, pero a ver, antes la gente tenía que ir a TV, tenía que ir a radios, tenía que tener un contacto en distribuidoras. Y para los artistas independientes creo que es una buena herramienta de promoción si vas buscando la forma de hacerlo. De manera orgánica. Entonces, a veces lo vemos como el enemigo, pero realmente es una forma de exponernos, que al final eso es lo que queremos, que la gente vea nuestro trabajo. Muy bien, muy bien. La verdad sí, las redes sociales han venido a darle una competencia indirecta a la industria musical. Antes, para hacerte top a nivel mundial, ocupada de un sello discográfico que te promoviera y que te metiera en todas las radios, televisoras, etc. Gracias a Dios salió un TikTok, salió un Facebook, salió un Instagram. YouTube. Un YouTube, pero más TikTok, donde ha hecho que éxitos, y lo podemos ver en el fenómeno, un fenómeno local, KK. KK, un artista independiente, que solo tenía un manager, que le invertía billete, pero no era aquella inversión para competir con artistas de talla mundial. Irónicamente, sin apoyo de una disquera y con apoyo de las redes sociales, como TikTok, se hizo tan famosa la canción que estuvo en el top global número 10. Número 10, top 10. Top 10 a nivel mundial. Sin una disquera, sin un sello, sin una inversión millonaria, solo grabó un tema buenísimo que a la gente le gustó y las redes sociales se encargaron de ponerlo ahí. A puro ring. Que esa es la ventaja que ahora los artistas tienen, que antes no lo tenían por el tema de la industria. Y claro, te saca de estar esperando a ser descubierto también por una disquera y decir, Pucha, nunca voy a arrancar con mi carrera porque nadie me está ayudando. Entonces, es una forma de ayudarte a vos mismo. Correcto. Viral en TikTok. Viral. Hagamos viral este... Tendencia, tendencia. Tendencia, tendencia. Bueno, señores, nos vamos. Cuídense. Hain of Vidrius. Hasta la próxima. Nosotros somos... ¡El Chaucero! Y hoy tuvimos a nada más y a nada menos que a Fanny, artista. No voy a decir nacional porque no me gusta segmentar a los cantantes. Ella es una artista, busquen su música F-V-N-Y, así es va, ¿o no? Sí, F-V-N-Y. Es que yo la V, yo le digo V. Ve de vaca usted, ve de vaca. Usted es un aburro, compa. Qué barbaridad. Aquí te deja maña, dígale V, que así se le dice. Vele, pues, vaya, pues. F-V-N-Y. Que se dice Fanny. Honduras. F-V-N-Y, Honduras. Y ahí usted la va a buscar y se va a dar cuenta que tiene un talento increíble. Apóenla, compartan su música. Nunca has intentado sacar un tren de bailecito ahí en TikTok. Debería, bien probado. Ajá, un bailecito triste. Ajá. Nos vemos chiqui, cuense y nos vienen hasta la próxima. Jajaja. Tú porque soy chocero, no así pa' esto, soy chocero, soy el chocero.